Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a todos por venir y estar compartiendo este momento junto a nosotros. Hola, yo soy Marcelo Díaz Minosa, director, guionista y una parte del proyecto Marimari. Y aquí le presento la otra parte, Claudia. Hola, yo soy Claudia Sambuesa Córdoba, directora de arte de Marimari. Y en realidad, en nombre de todo el equipo que trabajamos, estamos súper agradecidos de que estén acá. Fueron 10 meses más o menos de trabajo para los momentos que van a haber ahora, que en realidad son súper importantes. Y nada, ojalá que les guste y disfruten esto de nosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. 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 ¡Aquí se encuentra, Nicolás! ¡Buscando las mejores aventuras en su programa Nico Aventura! Mmm... Amigos, estamos a punto de pasar la barrera hacia lo desconocido. ¡Síganme! Estamos viendo este bosque nativo. Que ha estado escondido del hombre por cientos de años ¡A explorar! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Au! ¡Au! ¡Mi tobillo! ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Vení, vení! ¡Aaah! 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 Mi abuelito, ¿te puede sanar en pie? ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, mi abuelito, ¿te puede sanar en pie? ¿Ya? Me... me llamo Nicolás ¿Con quién hablabas antes que te ayudaras? Con el público que ve mi programa... No importa Esta es mi abuelita ¡Aaah! 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 Hijo, ¿dónde estás? Ah... Eh... Veinte inmediatamente para la casa Ya es hora de almorzar Bueno, ¡chao! No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Despierta, niño, vete a tu casa ¡Aaah! ¡Aaah! Mamá, cinco minutos más, por favor ¡Despierta ya! Vete ya, que estás en mi terreno ¿Está conforme con el lugar? Perfecto, para que hagan las casitas ¿Qué hacemos con la piedra? Esh, dinamítenla y por favor que ese pan en el pociona luego el lugar No quiero saber más de niños que entran al lugar Son picuches de la cultura concagua ¿Y qué hacen aún ahí? Nicolás, ¿cómo está tu piel? Mucho mejor Hola, Ayelen, oye, ¿hace cuánto tiempo viven aquí con tu familia? Nada sé, siempre, siempre jugamos con mis hermanos en el río Chula y siempre me subo a estos árboles Y mi abuela siempre sabe todo y conoce cada una de las grandas Ayelen, hay unos hombres que planean cortar todos los árboles y van a construir grandes casas y... Ya lo sabemos ¿Y qué podemos hacer? Hijo, no has tocado la comida ¿Qué te preocupa, Nico? Papá Mamá Tengo que salvar el bosque Y estos son árboles de la zona central de Chile que tenemos que cuidar También es importante saber qué son los restos arqueológicos y hay que respetarlos ¿Alguna pregunta? ¿Y esas piedras con lollitos están en nuestra ciudad? Sí ¿Y la podemos ir a ver? Sí, además este bosque es para que todos lo disfrutemos ¿Podríamos ir de pícnic con la familia? Sí ¿Y puedo ir a comer contigo? No, porque tú te comes todo ¿Y se puede jugar a la pelota? ¡Sí! Nos juntaremos este sábado para salvar nuestro bosque ¡Tomen! La tierra no se vende La tierra no se vende ¡Panzón! ¡Escucha! La tierra no se vende ¡Panzón! ¡Escucha! La tierra no se vende ¡Panzón! ¿Qué? ¿No? ¿Verdad? Mamá, ¿por qué no encabemos el nido? No lo sé Yo pasé que debes estar la masiva de molos A tomar el ala ¡Escucha! La tierra no se vende ¡Ay! ¿Vienen a ver las casas? Aún no están construidas Pero deben dirigirse a la oficina de ventas ¡No vamos a dejar que destruyas nuestro bosque! ¡Verdad, Nico! ¡Ay! ¡Y de nuevo todo en mi terreno! ¡Este lugar me pertenece! ¡Nos pertenece a todos! ¡El proyecto ya fue aprobado por las autoridades! ¡Vamos, hijo! ¡Ay, pero papá! ¡No podemos hacer nada! ¡Detente! ¡Hay restos indígenas ahí! ¡No se ha encontrado un elemento importante en este lugar! Yo mismo escuché cuando dijo que destruyera la piedra Tacita ¿Qué piedra? ¡La roca grande con hoyos! Los antiguos indígenas de Concagua La usaban para moler cosas Juntar agua o confines religiosos ¡Qué oídos! ¡Qué oídos! ¿Qué fue eso? ¡Síganme! ¡Yo sé el camino! ¡No! —¡No! Solo era una piedra, nube Ahora, por favor ¡Retírense! ¡Retírense! ¡No! ¡Ya empezaron a destruirlo todo! ¿Dónde estabas? Estaba esperando ¿Qué hace? Venimos a ayudar a sentir tu pelo en la naturaleza ¿Y ese niño con quién habla? Vamos a irle Ay, pero callar ¿A dónde van? No es tiempo de partir ¿Dónde? No sé Nosotros ya cuidamos el bosque Ahora les dudan a ustedes Adiós tu palacio Miren, miren Estas son las cosas que les dije Otro no lanza Yo corté una mano Es la mía, tonto Sigan trabajando Sigan Hay muchos árboles por talar Arqueólogo Javier Enríquez Consejo de Monumentos Nacionales Usted, señor Debe detener la obra Estamos ante un hecho histórico La construcción que verá detenida Hace un nuevo aviso ¡No! Creo que me subió el azúcar Ay, mamá Soy optics それ que me subió el final Ficalmente Clarón Acreo ¿Adiós? Los 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 ¿Quién? Gracias por ver el video 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you